¡Vené García Vegetta! ¡¿Cómo están insectos?! ¡¿Por qué se emocionen cuando los ofenden?! ¡Levanten la mano los seguidores de Vegetta! ¡Levanten la mano los seguidores de Goku! ¡Seguridad a todos esos para mueran a todos! ¡Que no se vayan! ¡No, pues que si se van, se van a ir todos! Porque todos, todos son los mismos. Oigan, pues, muy honrados otra vez de estar ante este maravilloso monstruo de público aquí en Guadalajara. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por seguir pensando que somos buenas personas. ¡Después de tantos años! Y bueno, pues, como siempre, nos vamos a divertir juntos esta tarde aquí en Guadalajara. Vamos a pasarla bien. Y vamos a empezar... ¡Como se debe! Vamos a tratar de hacer preguntas y respuestas. Tenemos otro micrófono para poder pasar aquí al público. ¿Sí? Y alguien que nos ayude. Vamos a empezar con un par de preguntas. Creo que ya no nos ha contestado. Bueno, bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, levanten la mano, sobre todo, perdón los de atrás, pero va a ser un poco difícil contestarles a los de hasta atrás. Vamos a hacer nada más un par de preguntas aquí. Por favor, cosas sexuales no voy a contestar el día de hoy. ¡Hoy no! No insistan, por favor. ¿Habías dicho que sí, Benito? No. ¿No? No, por favor. Cosas serias, como, por ejemplo, cosas de Dragon Ball Super. Por ejemplo. ¿Quién quiere preguntar a Tony? ¿Quién está hablando? Ustedes pregunten. De todas formas, no vamos a contestar lo que quieren, pero... Exactamente. Pregunten. ¡Dosiego! ¡Dosiego! Hablo más fuerte. Lo que quiero saber es que si podemos doblar un pedazo de Dragon Ball, hemos doblado 24 años, muchos pedazos de Dragon Ball. Seguimos doblándolos. No sé si con eso sea suficiente para mí. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacernos? Por supuesto que no. Mejor amigo, mejor amigo, saludos. Es pregunta, no peticiones. A ver, pregunta por acá. ¿Alguien te quiera preguntar? Ahí, claro. Ahí. Hola. 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 ¿Pero? ¿Pero le ponen chicas? ¿Por qué acabas de preguntar? ¿Pero en diciembre? ¿Debe a pasar a un fin distrito? ¡Por supuesto que sí! ¡Exacto! ¡No! No, no tengo la menor idea. Ni siquiera hemos visto las películas. Ya quisiera, pero la verdad no sabemos ni de qué se trata. Ok. Tenemos que esperar. Además, va a salir en diciembre en Japón. Hay que esperar a que llegue acá a Latinoamérica. Exactamente. La verdad sea pronto, ok. A ver, otra pregunta por acá. Ahí. De este lado, mira. Ahí. Bueno, ¿qué sentimos de tener este público tan maravilloso que siempre nos ha acompañado en toda la República Mexicana y en muchos lugares de Latinoamérica? Pues es increíble. La verdad es que no nos lo esperábamos. Cuando hicimos Dragon Ball no sabíamos que iba a suceder este fenómeno. Y somos muy afortunados de haber sido parte de este fenómeno. Y somos muy afortunados de que la gente nos quiera tanto en todos lados y que nos den su amor. Y nosotros, bueno, poder devolverles ese poquitito que podemos devolverles a ustedes. Porque la verdad es muy poco lo que podemos hacer ante todo este amor tan espectacular que nos dan en todos lados. Es una bendición para nosotros. Somos muy, muy afortunados de tenerlos a ustedes. ¿Alguien más? ¡Ya! 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 ¡Ya no me hagan! ¡Ya no me hagan! Que si Carla, Arturo y Sofía hablan como Goku, no. Ya me los imagino. No, a las seis de la mañana. ¡Vámonos a la escuela! ¡Vámonos a la escuela! No. Pero mi hijo Arturo es la voz de Whis. ¿Has visto Dragon Ball? Él es Whis. Así que, él es el maestro de Goku, mi hijo Arturo. Así que, él sí es parte del universo de Dragon Ball. ¿Qué tal? Gracias. Últimas tres preguntas, por favor. ¡Gracias! Bueno, hoy en día a mí me gusta todo lo que se está dentro de hoy. Si a Goku lo hacen, el cabello color rosa, azul, blanco, o si ya lo rapan, para mí va a estar perfecto. O sea, no tengo ningún problema, y es una gran pregunta, no sé qué va a pasar con gente, habrá que ver la película, de qué trata, de qué forma de existir, pero bueno, por lo pronto hay que ver, es simple, ¿no? Ahora que se le sirve una respuesta, y entra. Últimas, dos preguntas. ¿Alguien por allá? Gracias. ¿La saga? Pues obviamente Zelda, ¿no? Nada, no sé, mirad. A mí no me tocó estar en Dragon Ball en la primera parte, porque Vegeta salió hasta la Z. Pero, no sé, creo que sigue siendo la favorita del público Z, no lo sé. Estoy aventando dentro al aire, pero... Pero que Z, a mí la que más me gusta es la saga de Freezer. Porque esta, es la primera vez donde Goku llega a sus desayunos, entonces es la que más me gusta personalmente. A mí la de Majin Buu. Última pregunta. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ella. ¿Por qué qué? Espérame. ¿Por qué no hagas la fase entre... Hola, hola. ¿Akira? ¿Akira, eres tú? Sí. Bueno, miren, me están haciendo una pregunta aquí en el público de Guadalajara. Sí. No es cierto, Rene. ¿Qué, qué, qué, por qué no? Ah, ok. No le puedo... Ok, perfecto. Dice que él tampoco sabe. Aquí la torillama que... Ya le parqué ahorita para preguntarle, porque pues como él escribe las cosas, pues para que nos contestara. Te voy a decir algo. A mí me mandan twitters y twitters y twitters y diciéndome, ¿por qué no le dan su momento de gloria a Vegeta? ¿Por qué Vegeta no tiene su momento de gloria? Debería tener su gran momento. ¿Ustedes creen que Vegeta se merece un momento de gloria? Claro. ¿Ustedes creen que debería lograr algo importante Vegeta en Dragon Ball? Claro. Pues a ver, hay que esperar si Freezer le va a dar permiso, porque Freezer ya quedó de mejor amigo. Claro. ¿No? Pero ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no se lo preguntan a Rene o Akira Toriyama? Déjenme mandarme twitters a mí, yo no sé. Ok. Debería haber una hotline Akira Toriyama para que le pregunte. Akira, ¿por qué no le diste la... no? Estaría padre. Bueno, chicos. Esa fue la última pregunta. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Y ahora sí, ustedes, pues se acuerdan que evidentemente han visto Dragon Ball muchos años de su vida. Han visto cómo es Dragon Ball, tiene una fórmula muy específica, ¿no? Pero nosotros hoy día nos preguntamos, ¿qué pasaría si las escenas de Dragon Ball se hicieran en un género distinto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si las escenas de Dragon Ball se hicieran en el género de romance? ¿Qué pasaría si las escenas de Dragon Ball se hicieran en un género distinto? ¿Qué pasaría si las escenas de Dragon Ball se hicieran en un género distinto? Exactamente. Entonces, hoy hemos traído esta escena para ustedes y vamos a interpretarla en el género que ustedes nos pidan. primero la vamos a leer tal cual se grabó a ver si se acuerdan de ella de esta escena y luego escogemos un genio diferente ok a ver si recuerdan esta escena bien Freezer más vale que pelees con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más le temes él él es el super saiyajin el guerrero más legendario y más fuerte del universo el super saiyajin Freezer esta vez será tu fin te lo mereces él acabará contigo reacciones de dolor escupe sangre Vegeta maldito Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento no tenías por qué atacarlo de esa manera Kakaroto Vegeta maldita sea todavía te atreves a decirme tonterías acaso no eres el super saiyajin actúa como tal estúpido no tengas piedad no debes ser amable te aseguro que más reacciones de dolor te convertirás en el super saiyajin el más fuerte del universo Vegeta no importa qué método utilice para intentarlo pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú y tampoco tampoco logro entender a la perfección qué rayos es un super saiyajin bueno básicamente esa es la escena ahora viene lo bueno como sería esta escena qué quieren primero romance 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 vamos a aclarar es romance no ya hoy romance no es ni mañana ni pasado no es cantar no es cantar maestro por favor puedes soltar una música para ambientar el romance freezer más vale que perez con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más te temes él es el super saiyajin hoy el guerrero de agenda más fuerte el universo el super saiyajin ah es como Vegeta Vegeta maldito Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento no tenías por qué atacarlo de esa fea manera Kakarot Vegeta maldita sea no todavía te atreves a decirme tonterías ¿acaso no eres el super saiyajin? actúa como tal estúpido no tengas piedad no debes ser amable te aseguro que te convertirás en el super saiyajin el más fuerte en el más fuerte en el más fuerte en el más fuerte en el universo siguiente 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 género siguiente género sexo sexo no siguiente género comedia musical comedia musical comedia musical por favor maestro viene de ahí fric fric ser mas baleque peles con toda tu fuerza ya porque aquí te llego ya a quien mas le tenes tu Vegeta maldito Vegeta ya no podía Hacer ningún movimiento Porque lo atacas Ay, caca, caca, caroto Quieres de pelear, ¿de qué tal? ¿De qué tal? Pero ¿por qué? Cap, cap, caca, caroto Ven, 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 ¿de qué tal? Eres un insecto Muy mal, muy mal A ver, ¿ahora qué creen y no quieren? ¡Terror! ¿Terror? ¡Terror! ¡Terror! Ok, terror, vengan, terror Prisa Más vale que parezco a todas tus fuerzas Porque aquí tienes ¡A quién más le debes! Eres el super saiyajin El guerrero más secretario, más fuerte del universo El super saiyajin ¡Krini! ¡A ja, ja, ja! ¡Veguenta! ¡Maldito! ¡Veguenta! ¡Veguenta! Ya no podía hacer ningún movimiento No tenías por qué atacarlo de esa manera ¡Ja, ja, ja! ¡Ya mataron a Krini! ¡Bolito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, un género que nos han pedido, nos han pedido mucho y es todo un éxito, es el género chilango. ¿Cómo habría sucedido esta escena con acento chilango? Pero chilango como de película de los cuarentas, ¿verdad? Esas que pasaban en el 2 los domingos a las 8 de la mañana. Venga de ahí. ¡Freeze! Más vale que pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el super saiyajin, el guerrero legendario, más fuente del universo, carnal. El super saiyajin. ¡Vegueta! ¡Maldito! ¡Vegueta! Ya no podía hacer ningún movimiento. No tenía por qué atacarlo de cangacha manera. ¡Voy! ¡Cacaroto! ¡Mi begueta! ¡Te cortabas de tu colina! ¡Ni la arrancaron, pegueta! ¡Ni hablar, mujer! ¡Traes puñal! El último género, puede ser western, también traemos un género, o sea, el género del oeste. O, ¿qué más? ¡Español! ¡Español! ¡España! ¡Dos! 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 ¿Está bien? ¡Western! 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 ¡Vale! ¡Música de música! ¡Más vale que pelees con todas tus fuerzas! ¡Porque aquí tienes! ¡A quien más le tienes! ¡Él es el super saiyan, el guerrero! ¡Más vale que te dé más fuerte del universo! ¡Vegueta! ¡Maldito! ¡Vegueta ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No tenías por qué atacarlo de esa fea manera, hombre! ¡Tacaroto! ¡Vegueta! ¡Eres un bicho, madrónacido! ¡Use, un insecto, pues! ¿Qué dijiste? ¡Eh! ¿Qué dijiste? ¡Eres un insecto! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Si lo dices tú, vas a decir verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, una sorpresa, una sorpresa para ustedes el día de hoy Hemos traído... ¡Esto! ¡Ah! Voy a cambiar de micrófono porque... ¡Gracias y tanto! ¡Exacto! Bueno, 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 ahí estamos ¡Perfecto! Bueno, oye... Un cambio de micrófono, pero para anunciarles que hoy Por primera vez Como un estreno mundial Vamos a pasar unas escenas Que vamos a doblar en vivo Pero, la cosa es la siguiente Estas escenas son icónicas del cine Son escenas que todo el mundo conoce Nosotros nos pusimos a pensar ¿Qué pasaría con estas escenas Con las voces, evidentemente, de Goku y de Vegeta? Corre video, por favor Vamos a improvisarlas, a ver que... No se ve nada Ay, capitán, está muy verde para cuando pase Es mi secreto, capitán Él es un insecto Soy tu padre ¿Qué? No No te dejaste la manita, insecto Voy a acabar contigo en este momento ¿Qué? ¿Tú eres Vegeta? ¿A dónde vas? Aquí, vengo aquí No te bajes por ahí Está muy alto Cállate la boca Tú eres Vegeta Y estás disfrazado ¡Claro que no, insecto! Bueno, ¿cómo me reconociste? Te reconocí por los bigotes Ah, espera, ¿me vas a caer? Prefiero dejarme caer Te tengo una noticia también ¿Cuál? Te tengo una noticia ¿Cuál es? ¿Cuál noticia? ¿Qué? La vez que le fui a pedir una tacita a Mil Bueno, ya sabes cómo se puso la cosa, eh Oye, oye, ¿qué es un toque? ¿Tú que de qué? ¿Qué de? No, no Es que, ¿sabes qué? Voy a hacer la voz de Vegeta Eres un insecto Ah, sí, ¿tú qué eres, eh? ¿Cuño crecito, qué? ¿Te reconocías tu trajecito? Tú también ¿O qué? ¿La vas a armar de tos, o qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no hablas? A ver, y algo Algo ahorita mismo, ándale ¿Sabes qué? Te voy a contestar Ya me tienes alto Ay, sí ¿Te crees muy rasuradito? ¿Qué? ¿Tú no doblabas al otro que está viéndonos, o qué? Tú lo doblaste, no te hagas Sí, bueno Pero con la otra voz Con la que es diferente Con la de hombre Pero mira Oye, ¿sabes qué te voy a decir? No eres feo, eh Dígame la verdad No sabes la verdad Te voy a decir la verdad Dígame la verdad Tengo derecho a ella Dígame la verdad ¿Quieres saber la verdad, insecto? ¿Quieres saber la verdad, insecto? ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Ustedes también lo saben o no? ¿Lo saben o no? Lo he dicho Y lo voy a volver a repetir Pero despacito Como la canción esa que odio tanto Porque siempre me la ponen en los Uber Lo odio, lo odio Voy a decirlo Voy a decirlo aquí mismo Parece político mexicano Responda la pregunta No puedo decirte la verdad Yo soy un mexicano Que frutas vendía Ciruelas, chavacanos, pelones O semillas A la víbora, víbora De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que los de atrás se quedarán ¿Tienes algo que decirme? No puedo hablar porque me comí un aguachine No seas payaso, niño No Si eres payaso, ¿verdad? Si Te va a visitar el coco en la noche Y te va a jalar las patas Por el agua Con un gran secreto Tiene una gran responsabilidad ¿Qué? ¿Quién soy? Yo soy Soy ¿Quién soy? ¿Quién soy, René? Oigo voces por todas partes Creo que me estoy volviendo El bolígrafo es azul El bolígrafo es azul El maldito bolígrafo es azul Y si no eres un incentor No te voy a abrir Basta de la vinculación Bueno Y ya que estamos En la fase Del tocanje Permítanme desnudarme Primero Vamos a subastar A René García Vamos Vamos Aquí A invitar Cordialmente A Una víctima Que quiera pasar por nosotros A ver A ver tú Número Puedes pasar por las esquinas Hay acceso Viene con una mochila Por allá Naranja Evidentemente Y Lo que vamos a hacer ahora Es otro doblaje en vivo Pero de algo Que ustedes conocen muy bien Y algo que Ya disfrutaron Pero Aquí nuestra víctima Número uno Nos va a ayudar Con este doblaje Ahí viene ya Vente para acá por favor Vente de este lado ¿Cómo te llamas? Cristian Muy bien Vamos a pasarte la escena Primero Cristian Para que veas la escena Como es Y luego Evidentemente Vamos a quitar el sonido Y Y la vamos a hacer En vivo En vivo Maestro Puedes soltarnos Una escena Mucha gracia Mírala Ahí están Dos individuos Qué bonito No voy a doblar A mí mismo Ahí están Dos insectos Mira si me pongo acá Ya no me veo Y si me pongo acá Tampoco Qué bonito Estas Los siérnagas Que se ven aquí Son como los insectos No No han comido el video Se oye Pero no se ve Ahí viene ¡Oh! Bueno Algo pasó ahí Con el sonido Pero ya ubicaron La escena ¿No? Ok Ahora Aquí nuestro amigo Va a decidir Qué personaje Quiere doblar Si quiere doblar A Goku Si quiere doblar A Vegeta O al otro O al otro ¿Cuál prefieres? A Goku A Goku Ok Entonces yo doblo Al otro Tú doblarías al otro Muy bien Perfecto ¿Ya están listos? Corre video Corre video Ay Kakaroto Ojalá que yo no vuelva a terminar En la Ciudad de México Mirananos ¿Cómo quedó? A ver Ustedes dos ¿Quién hizo todo este tiradero? ¿Quién tiró los edificios? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es el edificio? No fue él Yo lo vi La verdad ¿Qué? ¿Por qué? Así que tú fuiste El que tiró todo Pues te vas a poner a barrer Y a levantar todo Muchachito Eh no le digas muchachito Él es un muchachito Tranquilo Vegeta Si quieres Te traigo a Bulma ¿Qué dijiste? No me puedes traer a Bulma aquí Por favor ¿Qué te pasa? Si yo estoy tranquilo No necesito presiones Vamos a hacer la función ¿Te parece? ¿Qué? ¿La cual? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te ha cambiado la voz Cacaroto? ¿Qué les pasa? ¿Se van a besar o qué? No, ya no quiero que besaran Estas chapitas Muy bien Ok Un aplauso a la víctima Número uno Debe pasar Un plato Por favor Que gracias Una víctima más ¿Quién quiere pasar? ¿De aquel lado? Tú desde Goku Por aquel lado También hay acceso ¿Verdad? Hay acceso por ahí Le puede auxiliar De la víctima de la charla Vente para acá Ahí viene la víctima Corriendo La víctima número 2 Bueno, ya se perdió Ya se perdió Desapareció En el universo 7 O en el 8 O en el 8 No, 15 segundos ¿Dónde quedó? ¿Viene? Manifiestate La víctima ¡Ah! Sube ahí Apareció Vente por acá Por ese lado Perfecto Viene corriendo Quiero decirles Algo muy importante Ven por favor Yo estoy en contra De la discriminación No importa la chamarra Que trae puesta Aquí pasa todo el mundo Es la chamarra Y la verdad Es que como ven Lo acepto Estoy a decirle Que haga el doblaje Y después Lo voy a tener que destruir Mi modo Claro que no ¿Cómo te llamas? Hay la charra Perfecta ¿Cómo? Johan Johan ¿Quieres hacer a Goku A Vegeta O al otro? Vegeta Ándale a Vegeta Muy bien Entonces yo haré al otro Ok Bien idea Ah, Goku ¿Qué? ¿Qué pasó? Que fue la ciudad de México Mira nada más Cómo quedó todo La tercera vez Esto es imposible Parecen las pirámides De Tatihuacán Estoy buscando Unas tortas ahogadas No, aquí no Ve a Guadalajara Y Ah, que no llegué A Guadalajara Y Chactos Ah, no Ese es otro Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te enojas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te peleas? No me loqué No pude decir nada Me puse nervioso No lo sé Oye, cálmate Cálmate, Vegeta Suéltame Es que tú eres No te pelees contigo Vegeta Oye, cálmate ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, no estoy loco Tú eres un tocho No quieras besarme Suéltame, por favor Vegeta Suéltame Yo te sonroja, Vegeta Un aplauso Gracias Uno más Uno más Uno más Uno más Que pase aquí Hacer el crítico Digo A ver tú Tú que estás Tú, pero sí Vente para acá Ahí viene ya La tercera víctima De esta tarde Qué bonito es Este ¿Están disfrutando el show? Sí Digo, si no Para irnos, ¿no? Bueno Ahí viene Ahí viene la víctima La víctima Número Tres Vente para acá Corriendo ¿Cómo te llamas? Ryan ¿Quieres hacer A Goku A Vegeta O al otro? Al otro Muy bien Al otro Ok Corre el video Por favor Ah, cómo ha cambiado La Minerva Está un huevo de helado ¿No? ¿Qué? Que ya se cayó Del pedestal Pero qué tipos Están extraños Ahí en este lugar ¿Qué te pasó? ¿Te comiste una pitaya O qué? ¿Qué le sucede? Es un individuo ¿Qué? Sí No son nadie Para mí Pues, hombre Entiendanlo Pues ¿Qué le sucede? ¿Está hablando Como norteño? Sí Parece que es del norte Seguramente es de Monterrey O algo así Pero cálmate Vegeta No Ay ¿Qué te pasa? Ay, no me puedo calmar No me puedo calmar Porque la verdad No sé dónde estoy Estoy perdido No sé qué camino Me trajo hasta aquí Vegeta Cálmate por favor No lo puedes arreglarse Así que No, no, no puede ser Esto no es posible Escúchame ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué tú has la ropa de turma? Ay, bueno, está bien Ya me voy ¿A dónde vas, Vegeta? Un aplauso Muy bien Vamos al Eh, bueno Ustedes saben que nosotros No doblamos Kai En buena parte de Kai Eh, pero Si Logramos hacer Nos volvieron a llamar Para la parte de La saga de Majin Bu Pero Ahora que retomamos Hicimos las películas Todo esto La verdad es que Empezamos a hacer los gritos ¿Se acuerdan? El grito de que Ay, es que me caes muy gordo Ya te voy a matar Ok Y en el siguiente capítulo Y en el siguiente Dieciocho capítulos Se pasaban Puros gritos Cargando el ki Por lo que Por eso Un día Decidimos Institucionalizar El maravilloso Único Único Increíble Que nunca antes Visto Concurso del grito De Dragon Ball Gol Ya lo hemos hecho Antes aquí En Guadalajara Pero no nos podemos ir De ese escenario Sin tratar de romper El récord De 54 54 segundos Gritando Así es Y para esto Necesitamos Cinco víctimas Que quieran pasar Con nosotros ¿Tú? ¿Pikachu? ¿Tú? ¿La chica? ¿Tú? ¿Eh? Otra chica Mirá Ahí ¿Ella? No La de Rosa La de Power Ranger La de Power Ranger ¿Cuántos van? Ya no sé Tú A ver Vente para acá De Rosa ¿Eh? Cinco minutos Empecemos el último concurso ¿No? Venga Vamos Para acá Ponte allá Como En finita Ahí vienen los demás Eso Rápidamente Borran para allá Vénganse Solo vamos a tener Tiempo de hacer Uno de estos Gritos Del Dragon Ball Perfecto ¿Faltaba alguien más? Aquí viene Pikachu Vente para acá Ahí Formaditos así Como cuando nos iban A identificar En el reclusorio Exacto La última vez Aquí Espérate aquí ¿Cómo te llamas? ¿Tú? 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 Hola Soy Goku Muy bien Bueno Rápidamente Cada uno va a pasar al frente El público va a contar hasta tres Y al grito de tres Empieza con el grito de Dragon Ball El grito cuenta a partir del Ah Pueden decir Came, came, javi, pagana Lo que quieran Pero el grito Empieza a contar a partir del Ah ¿Se entiende? Sí Reglas muy importantes Yo las voy a pasar aquí Les voy a poner el micrófono Yo solamente voy a poder Manipular el micrófono ¿No? Se los voy a separar A lo mejor Tantito No los sigan Porque el público parece que los ando yo toreado aquí en el escenario Y siguen postemino Ok Y lo más importante de todo No se pongan nerviosos Nadie está grabando esto Nadie lo va a poner en YouTube Nadie se va a borrar Dios mío Y de mañana en la escuela Tranquilos ¿Están listos? Vente Pequecho para acá ¿Estás listo? Sí Eso Inice Uno Dos Tres Directo Directo A lo que va A lo que va Me encanta la técnica de mi caída del helicóptero Es bonita Es muy bonito Cinco segundos Punto diecinueve Cinco segundos Digo Espero que no sea así para todo Fuertes para vos Es Pikachu Ah bueno Está bien Lista Prevenida Preparada Eso Y dice Uno Dos Tres Oye ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No No Con razón Imagínate Imagínate Que me lleves a la convención Si alguien encuentra su garganta por allá atrás Regrésensela por favor Gracias Cinco segundos Punto setenta y tres Uy Cinco segundos ¿Quién sigue tú? Te paro acá Estadista Prevenida 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 Preparada Ya Eso Y dice Uno Dos Tres Y a mi caminca Nunca había visto el grito de KMK metalero Tuvo padre Tuvo padre ¿Tienes novio? Pobre 12 con 65 12 segundos De para acá el cubo Estás listo ¿Ya cargaste tu Ki? Tu K Tu Q Ok, perfecto Muy bien Y dice 1, 2, 3 Si lo mató Friese Pero primero lo torturó Es la técnica que me agarré los dedos con la puerta 14 segundos 14 segundos 14 segundos ¿Están listos? ¿Revenido? Eso Inicie 1, 2, 3 1, 2, 3 Y el cubo lo mata Vente para acá por favor No, no se puede Fuera 3 segundos Punto 41 de él ¿Estás lista? Lista ¿Prevenida? ¿Prevenida? Prevenida ¿Preparada? Muy preparada Eso Y dice en el público 1, 2, 3 Iba muy bien Iba muy bien Luego luego se reconoce a la que también tiene nombre o esposo ¿No? Sí, claro Tiene voz Inmediatamente Sí, sí, sí Pero nada más 11 con 54 Nuestro ganador El ganador estaba diciendo que quiere que le demos otra oportunidad a Pikachu Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo, no sé por qué quería No, no No, ¿verdad? No, que no Bueno, ya todos El ganador, tu nombre otra vez Un aplauso para todos Un aplauso por favor Bravo Muchas gracias Puedes pasar a tus lugares Gracias, gracias 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 Yo quiero intentarlo No Por favor ¡Sí! 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 He tocado el tiempo De cuánto puede estar gritando Bueno, yo lo voy a tomar Yo lo voy a tomar Voy a tratar de romper el récord de 54 segundos ¿Ok? Así que lo voy a hacer aquí Así que lo voy a hacer aquí Así que lo voy a hacer aquí para que vean Cómo se graba para un gol Cuando ocurre ¿Ok? Y es así Estoy un poco más de la gata Pero es así Amén 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 ¡Gracias, Guadalajara! ¡Gracias! ¡54 segundos! ¡Gracias! ¡Sekos superados! ¡Los vemos mañana, Insectos! ¡Gracias!